Hemos tenido un aumento en la captación de pacientes y en la referencia de pacientes interinstitucionalmente, el aumento ha sido notable, ha aumentado la cantidad de jóvenes, de familias, de incluso estudiantes y ha aumentado la cantidad también de instituciones educativas que detectan un problema con droga y van y buscan la ayuda con nosotros. A cualquiera de las dependencias que llega, la clasificamos y nos quedamos con ella o la referimos a la institución hermana, de la juventud, en la edad de educación media superior a universitario, la principal droga de consumo y por la que se pide mucha ayuda es principalmente el consumo de marihuana. Ya de personas en edad de senectud tienen una gran dependencia a las benzodiazepinas, pero no como una adicción a una droga, sino como una necesidad de un ansiolítico, entonces son drogas, medicinas, medicamentos a los que involuntariamente se hacen adictos, entonces eso es también preocupante y tenemos que generar una cultura también de menos ansiolítico para este tipo de personas porque luego caen una adicción terrible.